Sería lindo que se anote la mayor cantidad, que no tengamos miedo en equivocarnos, porque esto es un espacio de equivocarnos. En los medios de comunicación, en las noticias, muestran lo malo. ¿Y quiénes salen cuando muestran lo malo? La gente de los barrios populares, los jóvenes. En cambio, en las películas, en las películas me decían, las películas terminan siempre bien. ¿Y quiénes son los protagonistas en las películas? Los bonitos, los que tienen plata, los rubinos. Tienen belleza también. Tienen belleza. Porque no tenemos esa gran es. Blanca, por la sociedad. No es pibes. Somos jóvenes que tal vez mucho no lo contamos con apoyo de los medios de comunicación, del Estado, porque como somos los jóvenes, los problemáticos, los que hacemos, lo malo que hacemos, entonces me gusta estar ahí para demostrar que especialmente los hijos de Ipron tenemos ganas de cambiar, formar parte de esa sociedad. Entonces que en el video podamos mostrar cómo los jóvenes queremos salir adelante y luchar por nuestras sociedades, que el taller nos sirva para eso. Y tal vez a muchos nos interese, pero en mi parte a mí me interesa eso. Tal vez más adelante podamos tomar esto como una experiencia para ser nuestros propios productores y directores de nuestros videoclips. Pues digamos casi siempre a los jóvenes de la parte de la sur de la ciudad, como son los de acá, que siempre son los ñegros, siempre son las ratas, siempre son los malos. Entonces nunca muestran, digamos, nada bueno como hacen muchos compañeros que de pronto se van entre todos, recogen chocolate y pan y van y reparten a la gente que no tiene en la calle. Pues tengo una buena idea porque siempre me ha gustado, digamos, como lo que es producción de videos, imágenes por lo que es, por la música, por el rap. Yo canto y entonces, pues siempre estoy como involucrado en eso con los socios, ayudándoles, digamos, a editar videos, a sacar buenas imágenes, a poner, a dar propuestas para los videos y para temas. Vengo de la localidad Ciudad Bolívar representando a IDIPRON con un pro muy grande, acá rapeando con todos mis parceros en el guero. Represento la localidad Ciudad Bolívar Z19. Venimos a IDIPRON a capacitarnos aquí para ser los mejores gladiadores. En un futuro poder guerrerla sin temores. Pero, ¿cuál es la otra pregunta? ¡Ven a ver! ¿Qué dice el freestyle otra vez? Ojo al zancocho, videoproducciones, otra vez, entre acciones. Aquí va sonando un IDIPRON, representando a IDIPRON cada día en las calles, viendo muchas acciones que se ven entre males, muchos desmiles. Parece otra vez, estamos aprendiendo a producir. Levanten la mano los que quieren exigir en medio del gobierno, recordando cómo nos tratan los periodistas como propios marihuaneros. No somos así, siempre regresando otra vez a Jesucristo para que me deje salir de este mundo, de este mundo de malicia que me quieren viciar. Y otra vez, conciencia lirical para todos esos inicios de historias tristes que vivimos cada día. Póngale cuidado, ojo al zancocho, por la zona capital, por la zona capital. Si lo simplemente vamos narrando, lo que está pasando siempre en las calles va sucediendo. Por eso simplemente estoy votando, estoy haciendo, ya tomando la conciencia para aquellas dementes que se creen su conciencia. Porque son muchos años de experiencia, reflejados en secuelas de malada hablados que murmuran y desacreditan, pero mueren por mi escuela. Honestos, siendo honestos, nunca perdiendo el tiempo, viendo que la vida no es un juego, un pasatiempo que todo no es en vano, que este rico rompe estado y libera la conciencia de tontos adinerados. Sigue haciendo fuerza porque estamos acá con la demencia otra vez, mostrando un poco de arte y cultura con paciencia, como no. Ya tú sabes, y guerriendo y no hacer la guerra, un mundo donde el diablo ya no reza, pero yo tapo con peca. Yeah, esto es el fuego, es un infierno, un sacramento, mi pasatiempo. Y este es un perro y rapeando palieto, y así es que lo escribo, y así es que lo vivo. Un sacrificio, mi crucifijo, y es el canino, rapa los ositos. Vengo a mi instrumento y ya canto en la capela, mire simplemente en esto pierdo, pierdo, pierdo la pena, esto se lo digo, se amarran pues ya vienen las cadenas, si vengo aquí parado ya vengo con la frente en alto, y usted como me ven yo no soy tan alto, pero vengo aquí improvisando, y poco a poco pues de negro ya vengo aquí alterando, esto se lo digo a improvisar, esto se lo digo sin pensar, y botar rimas al azar. Ok. Siga con eso. Digo, pensás que trabajamos sobre una línea, no sé cómo funciona la improvisación, la verdad que no tengo ni idea, no tengo ni idea, pero quizás si pensamos, bueno, vamos a improvisar, pero sobre tal tema. Entonces, improvisan todo lo que quieran cantar, van a cantar y van a participar, pero al mismo tiempo que vamos cantando y que vamos contando también eso, ir y registrar imágenes, qué imágenes estaría bueno contar, que sean desde Ciudad Bolívar, por ejemplo, que den cuenta de esto, de lo que ustedes están hablando, o cantando. ¿Se entiende? Entonces, por un lado...